¿Qué tal amigos que nos siguen a través de la página del periódico La Opinión de Poza Rica? Me encuentro transmitiéndoles completamente en vivo desde la calle Veracruz de la Colonia México donde los vecinos de este sector nos avisaron, nos reportaron este enorme socavón que se generó por un pesado camión de la compañía Pasa un camión recolector de basura que circuló por esta calle y al pasar por esta calle de la calle Veracruz el pavimento se tronó y esto fue lo que provocó la enorme unidad de la compañía Pasa esto es lo que estamos reportando, lo que nos ha reportado la gente que sobre esta calle Veracruz donde el camión de la compañía Pasa circuló por esta calle provocando la ruptura de este colector de aguas residuales aquí podemos observar, estamos aquí en la calle Veracruz de la Colonia México esta es, pues aquí se aprecia donde el municipio pues puso el colector del agua de la calle Veracruz y esto es lo que pasó, esta es la obra que se puso para el desagüe de las casas de este sector de la Colonia México y aquí podemos ver como el vecinos que nos comentan que el camión de Pasa circuló por este lado y provocó la ruptura de este pavimento aquí lo podemos observar toda esta parte que ven ustedes en su pantalla está tronada pues esto pues puede provocar a que se siga creciendo este socavón aquí en la Colonia México mi nombre es Rafael Rodríguez Álvarez del periódico La Opinión de Poza Rica